He pasado unos momentos difíciles, porque hay momentos de desesperación, de depresión. Bueno, pues nada, traerlo del ojo, que se lo están tratando de encontrar, porque realmente no han logrado como encontrar qué fue lo que sucedió. Ay, me da mucho sentimiento, pero que los comprendo, y es algo que es bien desesperante. ¿Cuál es el verdadero estado de salud de Yolanda Andrade? El estado de salud de la presentadora del programa Montse and Joy ha sido tema que todo el mundo está tocando en los últimos meses. Y es que en lo que va del año 2023, la salud de Yolanda Andrade ha generado muchísima preocupación entre el público. Pues como se ha sabido hace algunos meses la presentadora reveló que fue diagnosticada con un aneurisma. Desde entonces, hemos sido testigos de su presencia intermitente en el mundo de la farándula. El doctor dice que siempre la pongamos para ti en el estómago. Después, que de repente, todo empezó con el estómago. Un sangrado tremendo. Un seguro que es el que vamos a destapar. ¿Ok? Mientras me decía mi hermana, ay, Dios mío, siento que es mi velorio. Y yo, no, mana, por favor, caiga. Además, ha compartido los difíciles tratamientos a los que se ha sometido con el fin de recuperar su salud. A pesar de que Andrade ha regresado a sus responsabilidades en Unicable, algunos de sus seguidores aún observan que la reconocida presentadora sigue atravesando momentos difíciles en términos de salud. Sin embargo, una de las amigas más cercanas de Yolanda ha decidido hablar y compartir la verdadera condición de salud de la conductora. Durante una entrevista, Isabel Lascurain proporcionó todos los pormenores sobre el estado de Yolanda, asegurando que afortunadamente ha experimentado una notable mejoría y que continúa recibiendo tratamiento para seguir avanzando. Hay muchísima gente que quiere a Yolanda y que han orado y han estado rezando por ella y han hecho cadenas de oración. Yo le pido a Dios con todas las fuerzas de mi alma que ya me la cure, que ya salga de esto. Estás enfermo. Desgraciadamente, en esta carrera no hay suplentes. Durante la conversación, Isabel afirmó que Yolanda está poniendo todo su empeño y por eso está progresando muy positivamente. Es importante mencionar que uno de los miembros de Pandora afirmó que Yolanda Andrade ha logrado superar este desafío gracias a su gran sentido del humor, lo cual la mantiene muy optimista ante las adversidades. A pesar de que Isabel aseguró que Yolanda se encuentra bien de salud, sí resaltó que los médicos aún no han identificado la causa de su enfermedad, ya que su caso ha sido catalogado como anormal. La presentadora y actriz originaria de Sinaloa, Yolanda Andrade, sigue en proceso de recuperación después de enfrentar un grave problema de salud que incluso la llevó a estar hospitalizada en una situación muy delicada. A pesar del silencio de Yolanda, varias personas cercanas a ella han compartido algunos detalles sobre su condición. Isabel Lascurain fue una de las personas que proporcionó esta información, asegurando que Yolanda está poniendo todo su esfuerzo para salir adelante y que sigue bajo tratamiento médico para mejorar. La noticia sobre el estado de salud de Yolanda ha generado mucha preocupación, y los seguidores de Yolanda siguen manteniendo la esperanza de que sea ella misma quien comparta lo que le está pasando. Muestre signos de mejoría y pueda continuar con su tratamiento médico. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.